Bueno, la policía detuvo en Maipú al acusado de matar a la joven embarazada el 19 de febrero pasado en Las Heras. Leonardo Alexander, alias Leo Estrella, se ocultaba en rodeo del medio en una casa del barrio 23 de agosto. Con el dato de que el sujeto se hallaba en la Manzana C, casa 17, personal de investigaciones montó una guardia en la zona y al ver que el sospechoso estaba allí, se solicitó una orden de allanamiento que permitió a los uniformados irrumpir en el lugar, detenerlo y secuestrar un teléfono celular que puede ser de importancia para esclarecer el crimen. Rocío Flores, de 21 años, recuerdan ustedes, estaba embarazada de 6 meses. Fue asesinada en la noche del lunes 19 de febrero en su casa, la que vemos ahí en imágenes, ubicada en calle Aristóbulo del Valle, al 1676 del Algarroa. La acompañaban su pareja, Jesús Javier Zamora, y la madre del hombre, que es la mujer que también están viendo allí en imágenes. Todo estaba bien, hasta que desde el exterior dos individuos dispararon contra la vivienda. Una de las balas impactó directamente en la cabeza de esta joven, de Fabiana Flores. Un vecino la llevó rápidamente al hospital Gailac, pero por ella no pudieron hacer nada. Así es que se decidió el traslado al hospital Lago Mayore, donde quisieron hacer una cesárea para salvar a su bebé, y tampoco eso fue posible. Es tremendo el hecho, Marisol. Yo recuerdo que cuando ocurrió este caso, en realidad el día siguiente, 20 de febrero pasado, muy temprano, nuestro compañero Pablo Gamba trabajaba allí en la zona. Y justamente la suegra de Fabiana Flores relataba esto mismo que nosotros estamos contando. Estaban sentados en el patio y de repente, sorpresivamente, los disparos. Uno de ellos impactando en la cabeza de esta joven de 21 años, le provocó pérdida de masa de encefálica, agonizó unas horas y bueno, después el intento infructuoso por salvar a su bebé. Ya en ese momento, la suegra de Fabiana señalaba a Leo Estrella como el responsable. Y desde entonces se lo buscaba. Incluso se publicó una recompensa de 2.032.000 pesos para quien aportase datos que permitiera andar con él. Finalmente, fue suficiente con el trabajo de inteligencia. Este sujeto ya está detenido y, por supuesto, se va a proceder a seguir investigando. Incluso el teléfono que se ha secuestrado en esta vivienda de Maipú para ver qué más le suma a la investigación.